Este hotel se encuentra en una zona tranquila de Miraflores, a 200 metros del centro comercial Arcomar y de la zona de playa del malecón de la reserva. Ofrece conexión wifi gratuita, desayuno y aparcamiento gratuito. Las habitaciones tienen muebles de estilo contemporáneo e incluyen televisión LCD, por cable, minibar y aire acondicionado. Además, hay servicio de habitaciones las 24 horas. En la terraza se puede disfrutar de bebidas, aperitivos y vistas a la ciudad, mientras que todos los días se sirve un desayuno buffet. El establecimiento también cuenta con piscina al aire libre, gimnasio y una biblioteca con libros sobre Lima. Este hotel está gestionado por sus propietarios y el personal es bilingüe. Además, se halla a 200 metros de múltiples tiendas, restaurantes y bares. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.